Hoy os hemos convocado para presentar la cuarta ruta del caldero y la marinera que comienza este viernes y que se va a prolongar hasta el próximo 12 de marzo. Van a participar 29 bares y restaurantes de La Manga, de Cabo de Palos, de Los Nietos y de Los Belones. Además también es importante destacar que cuenta con dos locales invitados, los dos establecimientos de la Taberna Murciana que se encuentran en Madrid y esta excepción se debe también a que las tapas y comidas que preparan están elaboradas con productos cartagéneros comprados directamente en nuestra lonja con la calidad que nos caracteriza. El precio de la tapa de caldero con bebida es de tan solo 3,50 euros y el de la marinera 2,50 euros con bebida. Les recuerdo que es desde el 24 de febrero hasta el 12 de marzo, correcto, y con esta actividad que también, como les decía al principio, han organizado desde Hostecar, desde La Voz de la Manga, con la colaboración también del Ayuntamiento, pues se pretende romper esa estacionalidad, sobre todo en estas zonas, y potenciar que nuestro litoral tenga actividades durante todo el año y no solo en el verano. Yo pienso que la cofradía tiene que estar presente, ya que esa materia prima que necesita esta ruta la tenemos nosotros con la etiqueta azul. Va a ser una materia prima de primera calidad, de frescura, y bueno, y esperando que esta ruta sea tan exitosa como años anteriores. La cofradía de pescado de Cartagena va a suministrar la morralla a los restaurantes que quieran cogerla los martes, miércoles y viernes en la lonja de pescado de Cabo de Palo. Y el precio, pues no va a pasar de 3 euros. Es consecuencia del éxito de las rutas anteriores, se está convirtiendo en un... Bueno, se está convirtiendo, no, ya lo es, es un clásico, la ruta del Caldero y de la Marinera, y tal y como va extendiendo su radio de acción, dentro de poco esperemos que se pueda participar desde todas las poblaciones que hay alrededor del Mar Menor para dar a conocer este producto gastronómico tan típico de nuestro municipio y tan típico de nuestra zona.